Bienvenidos al pronóstico virtual para hoy domingo 25 de agosto del 2013. En la región Caribe ha venido mejorando significativamente el estado del tiempo, zonas como La Guajira, las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta o el Archipiélago de San Andrés y Provincia predominarán con condiciones parcialmente cubiertas e intervalos soleados a lo largo de la mañana y de la tarde. Pero ya sectores como Sucre y Córdoba presentarán algunas precipitaciones de carácter ligero y hacia la zona sur de Córdoba y sur de Bolívar es probable que se presenten algunas descargas eléctricas en los momentos de lluvia intensa. Sobre el Pacífico colombiano también tendremos una condición lluviosa sin descartar la probabilidad de actividad eléctrica en las horas de la tarde en zonas como el departamento de Chocó y la parte norte de Valle del Cauca. Zonas como Cauca y Nariño predominará el tiempo seco a lo largo del día. La región andina tendrá unas condiciones entre parcial a mayormente cubiertas y en las horas de la tarde es altamente probable que se presenten lluvias con actividad eléctrica en zonas como el Valle del Magdalena a la altura de los Santanderes, el occidente de Boyacá y Antioquia. En el eje cafetero también hay una alta probabilidad de lluvias con actividad eléctrica hacia el final de la tarde. Zonas como Huila, Tolima y las zonas de montaña de Valle, Cauca y Nariño tendrán unas condiciones entre parcial a mayormente nubladas e intervalos soleados. Y hacia el oriente del país tendremos unas condiciones más cubiertas pero en las horas de la tarde se registrarán algunas precipitaciones de carácter ligero especialmente en zonas como Elvichada, Piedemonte, Arauca, Casanare y zonas como Baupés, Guainía y Guaviare. Y hacia la parte del occidente de Amazonas y el Piedemonte amazónico no se descarta la presencia de actividad eléctrica hacia el final de la tarde. Para la sabana de Bogotá tendremos unas condiciones bastante similares a las del día sábado un poco más cubiertas y con probabilidad de lluvias ligeras a lloviznas en zonas del oriente de la ciudad, sobre los cerros orientales y en la parte norte de la sabana de Bogotá. La zona centro y occidente predominarán un poco más las condiciones de tiempo seco y no se descarta la presencia de intervalos soleados. Recuerden, para mayor información pueden consultar la sección de pronósticos y alertas o comunicarse con el meteorólogo de turno las 24 horas del día al 352-7180, opción 1. Gracias por ver el video.